La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa instaló baterías para recolección de residuos sólidos y valorizables en las paradas de autobuses de los parques de Palmar y Ciudad Cortés. Estas baterías cuentan con dos compartimentos, uno para que la población deposite los residuos ordinarios como bolsas de picaritas, envolturas de alimentos, servilletas sucias y demás, mientras que el otro es para colocar los residuos valorizables con botellas de plástico, tetrapak y latas de refresco. La compra de estas importantes baterías se realizó el año anterior y vienen a fortalecer la labor que se realiza desde la Unidad de Gestión Ambiental del programa Tami Osa Recicla para contribuir con el medio ambiente. Su instalación se llevó a cabo la semana anterior y hacen un llamado a la población para que los utilicen adecuadamente y los cuiden.